Deseo expresar mi agradecimiento a todo el pueblo ecuatoriano por su generosidad al recibir a los más de 56.000 refugiados que viven en Ecuador. Comunidades urbanas y rurales de este gran país han acogido en su territorio a hombres, mujeres, niños y niñas quienes han encontrado paz y solidaridad en Ecuador. A los refugiados y a los ecuatorianos les saludo con mucho afecto. El 20 de junio se conmemora el Día Mundial de Refugiados en todo el mundo. Recordamos a millones de refugiados que han tenido que salir de sus países debido a guerras o por conflictos internos. Ellos han dejado atrás sus hogares, su familia, su trabajo y sus amigos. Y existen más de 10 millones de refugiados en todo el mundo apoyados por el ACNUR y quienes necesitan protección y respeto en los países que los acogen. Hago un llamado a la comunidad internacional para redoblar esfuerzos para garantizar los derechos de la población refugiada. Ecuador es el país con el mayor número de refugiados en América Latina y un referente mundial de solidaridad. Gracias Ecuador. Gracias a su gente.